Gente, en este vídeo vamos a hablar de tres noticias sobre Leo Messi, de la semana que le espera Memphis Depay y del futuro del Engled. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con cuatro noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera de las tres noticias de Leo Messi y es la invitación de Ramos a que se marche del Barça. Desde París han vuelto a provocar por Leo Messi, a pesar de que desde hace un tiempo esté más que claro que el PSG se ha retirado de la carrera por la ficha del delantero argentino, porque están convencidos de que permanecerá en el FC Barcelona. Lo cierto es que si el año pasado Neymar, Paredes o Di María lanzaron guiños a la pulga, la historia ha vuelto a repetirse con Sergio Ramos como gran protagonista. El nuevo defensor del PSG ha ofrecido una entrevista a TNT Sports en la que invitó a Messi a sumarse al vestuario de cracks que hay en el Parque de los Príncipes. En concreto el central andaluza apuntó que me gusta jugar con los mejores jugadores y Messi ha sido uno de los mejores del mundo. Siempre he dicho que Messi siempre tendrá un hueco en mi equipo, calificando además el argentino como un crack. Ha sido un nuevo guiño desde la capital de Francia, a pesar de que la intención de Messi es permanecer en el Barça, donde ya habría sellado un principio de acuerdo hasta 2026, cobrando un 50% del salario que ha percibido hasta ahora. Todo parece indicar que no habrán cambios de planes, pero el nuevo mensaje de Ramos ha vuelto a calentar el mercado, dando espacio a especulaciones. Por otra parte, el Camero habló del papel que tuvo Neymar en su fichaje por el PSG, desvelando que el brasileño fue clave para tomar la gran decisión. Dijo lo siguiente, a pesar de que él estaba en el Barça y yo en el Real Madrid, tengo muy buena relación con él. En esos años de rivalidad formamos una relación y me ha estado enviando mensajes animándome a que me viniera. Siempre es de agradecer que los cracks te animen a venir, explicó Ramos. Ha dejado ver, también, el buen rollo que tiene con sus compañeros en París, apuntando que ha sido muy fácil adaptarse al nuevo equipo. Dijo lo siguiente, tengo muy buena relación con algunos jugadores como Sarabia o Keylor Navas, que es como un hermano desde que coincidimos en el Real Madrid. También tengo relación con el Fideo o Icardi. Ha sido muy fácil entrar en este vestuario. Es de agradecer que me lo hayan puesto tan fácil. A Severo Ramos, que también fue cuestionado por los motivos que le llevaron a fichar por el PSG y desveló lo siguiente. Los dos años que perdía de contrato fue un punto muy clave, algo que no le ofreció el Real Madrid. Lo que más mueve es el proyecto deportivo y el PSG. Es una realidad que tiene un grandísimo equipo y que ha estado a punto de ganar la Champions. Así lo dijo. Por último, habló sobre la posibilidad de ganar la quinta Champions League de su carrera, que sería la primera en la historia del PSG. Y agregó lo siguiente al respecto. Me gusta resetearme todos los años y olvidarme del pasado. El palmarés lo contaré cuando me retire. Sigo teniendo esa hambre por seguir ganando títulos. Y ahora tengo el reto de ganar mi primera liga en Francia y, por supuesto, la Champions League. Los sueños siguen ahí. Sí, nunca soñé con algo tan grande, pero ahora la mentalidad es otra. Pienso en ganar mi quinta Champions League. Tengo nuevos retos e ilusiones y solo pienso en ganar. Por tanto, así lo dijo Ramos, que invitó, como decimos, a Messi a fichar por el PSG. Otro de los jugadores que también se pronunció sobre el posible fichaje del argentino por el club francés fue Leandro Paredes. A vueltas con el culebrón de Leo Messi en el Barça, hay que matizar que su contrato con los culés expiró el pasado 30 de junio, por lo que el seis veces ganador del Balón de Oro es agente libre en la actualidad. Un tema sobre el que se ha pronunciado su compatriota Leandro Paredes, un hombre con el que ha conquistado la Copa América con la argentina de Leo Scaloni. De hecho, el mediocampista ha reconocido que el PSG movió ficha para llevarse el gato al agua por Leo en el mercado y dijo lo siguiente, se habló muchísimo en el club cuando salió que Leo podía venir a París. Era un sueño que él pudiera estar con nosotros el próximo año, pero bueno, no se dio. Ojalá que disfrute mucho donde le toque jugar. Aseverado en una entrevista concedida a SportsCenter. Por tanto, chicos, opiniones diferentes. La de Leandro Paredes y la de Sergio Ramos, que aún tiene esperanzas de que llegue el argentino a París. Un argentino que provocaría una pérdida brutal en España en el caso de dejar el Barcelona. Los futbolistas, al igual que el resto de ciudadanos, deben abonar un monto cercano a la mitad del dinero que hayan percibido por concepto de impuestos. Esa es la razón de que Leo Messi deba desembolsar alrededor de 50 millones de euros anuales para mantenerse al día con Hacienda. Según el periódico, lo que debe pagar Messi por IRPF o impuestos sobre la renta es aproximadamente la misma cantidad que abonarían unos 120.000 contribuyentes al año teniendo en cuenta los ingresos del ciudadano promedio en España, de acuerdo con la data de la agencia tributaria. Tras estampar su firma en el contrato que firmó en 2017 y que ha expirado el pasado 30 de junio, el argentino ha debido desembolsar unos 370 millones de euros, un monto que en su mayoría obedece al impuesto sobre la renta, hasta la fecha en que su vínculo con el Barça quedó sin efecto había saldado 275 millones. La diferencia ha sido destinada al pago de otros tributos como el de patrimonio, contratos publicitarios y derechos de imagen. Por ello el organismo podría ser duramente golpeado si Leo acaba marchándose hacia un club de otro país al no renovar su contrato con el equipo azulgrana. Por tanto chicos, brutal noticia, la salida de Messi podría provocar estas pérdidas. Vamos ahora chicos a hablar de Memphis Depay y la semana que le espera tras sus vacaciones. El Barcelona ya tiene en casa su nuevo fichaje estrella. Memphis Depay ha vuelto tras sus vacaciones merecidas después de la eliminación en la Eurocopa con Países Bajos y vivirá una semana ajetreada. Se espera que este lunes pasen las pruebas médicas, conozca a sus nuevos compañeros de equipo y a partir del miércoles empiece a trabajar a las órdenes de Ronald Koeman, al que conoce bien de su etapa en la selección holandesa. Además, el jueves será presentado en el Camp Nou, donde se pondrá por primera vez la camiseta azulgrana y coincidirá con Joan Laporta, presidente del club, en un acto especial para Memphis Depay. Es el primer fichaje para la temporada 21-22 que llega a la disciplina culé. Mientras tanto, Eric García y Emerson disputarán los Juegos Olímpicos con sus selecciones y Agüero descansa en sus últimos días de vacaciones tras ganar la Copa América con Argentina. Un trámite más que cumplirá el Barça, que quiere centrarse en el capítulo de las salidas y cerrar la operación más importante del verano, la continuidad de Leo Messi. Las próximas semanas serán claves para que el crack rosarino vuelva a la ciudad condal. Por tanto, chicos, muy atentos a la primera semana de Depay en Can Barça. Y vamos a hablar ahora, chicos, de Climent Lenglet. Según informa Ekrem Conur, tanto Everton como West Ham estarían interesados en hacerse con los servicios de Climent Lenglet. Como ya informamos anteriormente, el interés del Everton de Rafa Benítez por el central Blaguran es conocido desde hace días. Sin embargo, el West Ham se habría unido a la puja por el defensa francés. Esta no ha sido la mejor temporada a nivel individual de Climent Lenglet. El central ha sufrido una bajada en su rendimiento y ha sido protagonista de varios errores a lo largo de la temporada. En la Eurocopa, defendiendo la camiseta de la selección francesa ante Suiza, volvió a ocupar un puesto fatídico en las portadas tras defender muy mal una acción que acabó en gol. Sin embargo, el central francés, que costó 35 millones de euros al FC Barcelona, cuenta con varios clubes interesados. El FC Barcelona necesita liberar masa salarial, por lo que la salida del Lenglet estaría vista con buenos ojos desde la directiva del club laurana. En lo que se refiere al Everton, tras la salida de Carlo Ancelotti al Real Madrid, el conjunto de Liverpool firmó a Rafa Benítez para su banquillo. El técnico español quiere cerrar varias incorporaciones y la llegada del Lenglet mejoraría la defensa de los Toffees. En lo que se refiere a West Ham, el conjunto dirigido por David Moyes se ha clasificado para competiciones europeas. Tras una gran temporada, el conjunto de Londres espera repetir hazaña para competir en la Premier League y en Europa, el West Ham debe mejorar la plantilla y el fichaje del Lenglet le daría un gran salto cualitativo. Por tanto chicos, estas son las opciones de futuro. Para Clement Lenglet nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!